A actriz Mila Kunis es una de las mujeres más sexys del cine y si de anécdotas se trata, ella tiene muchas por contar. Acaba de contar una, la cual ya le da la vuelta al mundo a través de internet y las redes sociales. Una vez se mostró ante un mensajero de paquetería. Aston Kachar no es el único hombre que recientemente ha visto a Mila sin brasier. La estrella de la cinta Bad Mams Christmas le contó a la revista People sobre una divertida situación que vivió con el mensajero de la empresa UPS que entrega paquetes en su casa. Esto ocurrió hace casi 11 meses, cuando recién nació su hijo Dimitri. Hacía demasiado calor y andaba sin blusa, piel con piel con el bebé. Además de que había nacido apenas tres días antes, por lo que era como si aún estuviera embarazada recuerda Kunis. La actriz, considerada la mujer más sexy del mundo dos veces, relató los momentos incómodos que ha vivido en su carrera. El mensajero de UPS es tan dulce, ha entregado paquetes en casa por años, en donde deuda deja los paquetes se puede ver a través de la ventana. Así que cuando Mila estaba en casa topless y éste llegó a entregar el paquete del día se encontró con la visión desnuda de la actriz, quien dice no intentó cubrirse, tampoco se disculpó. Puso el paquete, levantó la mirada y yo me quedé como si nada. Dijo la actriz que promueve la comedia que protagoniza junto a Kristen Bell. Seguramente el mensajero no tuvo ningún inconveniente, y si no mira la galería con las fotos más sexys de la esposa de Aston Kachar, Mila Kunis. Milena Markovna Kunis es el nombre completo de la actriz, quien es de origen ucraniano y nacionalizada estadounidense. Nació el 14 de agosto de 1983, y es más conocida como Mila Kunis. Es conocida mundialmente por interpretar a Jackie Berbhardt en dat años 70 show, por ser la actriz de voz de Meg Griffin en Padre de Familia, y por los papeles cinematográficos de Soulahara en The Book of Ellie, Lily en Black Swan, Jamie en Friends with Benefits, Laurie en Teddy, la bruja Theadora en Oz, The Great and Powerful, Jupiter Jones en Jupiter Ascending y Amimi Cherry en Bad Mams.